Generación Cop es el espacio de los jóvenes en visión solidaria y en esta nota vamos a ver las actividades del club deportivo en el municipio de Granada. El fútbol es uno de los deportes que más seguidores atraen todo el mundo. Por eso hoy en Generación Cop queremos hablar sobre el impacto social y formativo que trae la escuela de fútbol con Granada. Hola profe, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Excelente, gracias a Dios. ¿Cuál es el enfoque de la escuela de fútbol con Granada? El club con Granada viene desde la cooperativa. Nos enseñamos más a los niños a aprender los valores, cómo comportarme personalmente, el valor del respeto, la tolerancia, el cooperativismo. Entonces es como el enfoque que le damos a los niños. Primero ser personas y después aprender a ser futbolistas. ¿Qué anécdota tienes sobre el fútbol? Una anécdota muy bonita que también se le agradezco mucho al club Cobo Granada. Fue una vez que me llevaron a la TANASIO y ahí conocí a varios entrenadores. De ahí también nace la pasión por ser entrenador. De ahí vi cómo era ser entrenador, cómo dirigir a un equipo. Entonces es una anécdota muy bonita. Me llevaron a ver un partido de fútbol entre el Independiente Medellín y el Deportivo Tolima. Y ahí fue donde nació ese amor. Y esa anécdota nunca se me va a ahorrar de la memoria. Es indudable que la práctica de deportes, además de enseñarnos nuevas técnicas o habilidades, nos enseña valores. Ahora vamos a hablar con algunos deportistas. ¿Por qué le gusta el fútbol y cuánto tiempo lleva practicando ese deporte? A mí me gusta el fútbol para no pegarme los aparatos tecnológicos. Y yo vengo acá a compartir con mis amigos. Y yo llevo acá siete años. Bueno, el fútbol me gusta porque es mi pasión. Es el deporte que más me gusta. Cuando tengo muchos problemas, juego al fútbol y me olvido de ellos. Y en el club llevo unos siete años. Sí, siete años. ¿Qué experiencia le gustó en ese partido, en otro campeonato? Una experiencia en Estrellas de Navidad. Eso se hace a fin de año en Medellín, en un campeonato. Y eso van muchos clubes. Y me gusta mucho porque hay muchos equipos. Y el campeón se gana una bicicleta y algún día quiero ser campeón. En Estrellas de Navidad, en Medellín. Porque allá nos divertimos, pasamos varios días, jugamos varios partidos. Conocemos varios lugares de Medellín. ¿Cuál es la invitación que usted le haría a niños, jóvenes, para que no estén pegados de los aparatos? Y vengan aquí, conozcan, hagan amigos, sean mejores. Sí, pues, a mí me gusta el deporte. Y lo invito también a ustedes a que participen en cualquier deporte. Ese deporte lo ayuda a hacer cualquier cosa en la vida. Puede ser un futbolista, un basquetbolista, lo que sea. Y con el estudio también puede llegar a grande. Que no se desconcentren en los aparatos. Y si se desconcentran, que sea para cosas buenas y que sean efectivas para ellos en su día. Y que si les gusta algún deporte lo puedan practicar. Hoy hemos vivido un espacio muy futbolero aquí en Generación Coop. Esperamos que sigan disfrutando de nuestro programa Visión Solidaria y las historias que aquí les traemos. ¡Gracias! ¡Gracias!